El rey Carlos demasiado ocupado para las conversaciones de Harry durante el viaje sorpresa a Londres. El príncipe Harry regresó al Reino Unido para asistir en persona a una audiencia preliminar de cuatro días en la Corte Real de Justicia. Sin embargo, según los informes, es poco probable que se reúna con el rey Carlos en los próximos días. El duque de Sussex le informó al monarca que viajaría de regreso a Gran Bretaña esta semana para mostrar su apoyo al caso del Tribunal Superior que él y otras personalidades prominentes han presentado contra Associated Newspapers. Sin embargo, el Telegraph informó que le dijeron a Harry que su padre estaba ocupado y que no podría reunirse con él en esta ocasión. El rey estaba destinado a comenzar su primera visita de Estado como soberano hoy. Pero el viaje a Francia se retrasó en medio de las continuas protestas que se llevan a cabo contra el presidente francés Emmanuel Macron y su controvertida reforma de pensiones. Es poco probable que el príncipe y la princesa de Gales vean a Harry en persona en los próximos días, a pesar de que es probable que el duque se quede en Frogmore Cottage. Que seguirá siendo la residencia oficial de los Sussex en Windsor durante algunas semanas más, ubicada a pocos pasos de Adelaide Cottage, donde vive la familia Wales. Se afirmó que Kate y el príncipe William están pasando las vacaciones de medio trimestre de sus hijos lejos de Londres o Windsor, lo que hace que una reunión en persona con el duque sea muy poco probable. El príncipe Harry planeó una visita a la corte del Reino Unido pensando que querido papá estaría fuera del país. La aparición del príncipe Harry en el Reino Unido se produce pocos días después de la cancelación de la visita al extranjero del rey a Francia. Aunque el hombre de 38 años no habría tenido control sobre cuándo estaba programada la comparecencia ante el tribunal, aumentan las especulaciones de que el duque viajó a Londres creyendo que su queridísimo papá estaría fuera del país, en una visita de estado a Francia.